... ...tenemos el cielo despejado ahora en la ventana que van a ver el cielo azul, la pregunta es ¿va a estar así todo el día? No va a haber cambios con el paso de las horas, seguiremos con ese azul sobre nuestras cabezas hasta el final de la jornada, hasta que se ponga el sol continuaremos con esa ausencia tan rotunda de nudosidad que hemos observado hoy cuando hemos levantado la persiana y nos hemos asomado a la calle. Cielo azul así discurre este primer lunes del otoño en Asturias con temperaturas que a primera hora ya nos daban indicios de la época del año en la que nos encontramos, un grado y medio tan solo en el puerto de Marabio en Teberga y temperaturas en el entorno de los 6, 7, 8 grados positivos por supuesto en zonas altas de montaña. Hace fresco, algunos considerarán que hace frío ya en zonas altas a primera hora de la mañana, después la temperatura va subiendo, tenemos termómetros muy muy agradables en las primeras horas de la tarde, las máximas hoy a pesar de ser un poco más bajas que las de ayer son máximas agradables. Última imagen del satélite, cielo totalmente limpio, es cierto que hay nubes avanzando desde el oeste que podríamos pensar van a ir echándose encima de Asturias, a priori parece que no llegarán a cubrir los cielos de Asturias y que podrían contribuir a dejar algún intervalo nuboso hacia las zonas más occidentales de Asturias, pero conforme el sol vaya calentando las capas más bajas de la atmósfera, conforme vaya subiendo la temperatura, toda esta nubosidad va a ir rompiéndose, irá deshaciéndose lentamente. Con todo ello, hoy en Asturias al mediodía nos va a quedar una situación como esta que vemos con el avance de una masa de aire caliente desde el sur, muy cerca, un sistema frontal frío, pero esta profunda borrasca que aparece sobre el Atlántico va a verse desplazada hacia el norte por el efecto de las altas presiones, tiempo estable, por lo tanto, el pronóstico para hoy en Asturias nos deja cielos poco nubosos, no nos hemos atrevido con el icono del cielo limpio por completo porque por la tarde puede aparecer alguna pincelada blanca en el cielo, pero seguiremos con sol, viento de componente este en el entorno de los 40 km por hora y temperaturas, en ligero, discreto descenso perderemos entre 1 y 4 grados dependiendo de la zona de Asturias a la que nos refiramos, de todas maneras, temperaturas agradables 23, 24, incluso algún termómetro marcando los 25 grados, en la mar, condiciones de mar rizada, marejadilla si nos fuéramos más adentro, con mar de fondo del noroeste entre 1 y 2 metros de altura, todo con temperaturas de las aguas del Cantábrico, a orillas del Cantábrico, en la costa, rondando los 20 grados, ligeramente por encima de los 20 grados, un lunes fantástico de sol. Si había alguna nube, que por eso no ponías un sol contundente, nubes que mañana se repiten, porque esa va a ser quizá la novedad para mañana. Fíjate, mañana podríamos decir que va a ser el día más nuboso de toda la semana y a pesar de ello va a ser un día soleado, si tendremos alguna nube más, me irá apareciendo algo de nubosidad mañana en el cielo de Asturias, en especial en la segunda mitad del día, pero ese matiz es importante, a pesar de que tendremos ambientes soleados, será el día más nuboso de toda la semana, por ese aumento de la nubosidad en la segunda mitad del día, alguna nube en general, y quedémonos con esta idea, porque al final del día, mañana, cuando valoremos el día en lo meteorológico, diremos, hoy ha sido un día de sol, porque los claros predominarán, sobre todo durante la mañana y al mediodía, y sí que por la tarde aumentarán las nubes de oeste a este, iremos viendo cómo los cielos se van a ir enturbiando cada vez más, incluso algún modelo meteorológico dibuja algo de Orbayu al final de la tarde, ya incluso metidos en la noche, pero es poco probable que lleguen a aparecer esas precipitaciones, nosotros no nos decantamos por esta opción, sí por el aumento de las nubes, con viento de componente noreste mañana, y temperaturas en descenso, bajan un poco más las máximas, es cierto que el descenso térmico de hoy no es importante, mañana se repite, tampoco es importante, pero bueno, hay un ligero descenso de las temperaturas con respecto al día de ayer, eso va a ser todo lo que baje en las temperaturas, mañana también va a ser el día más fresco de toda la semana, y a pesar de ello tendremos temperaturas agradables. El miércoles cielo, poco nuboso, ambiente más soleado, rotundamente más soleado que el de mañana martes, con viento del suroeste y temperaturas en importante acceso, fíjense cómo se mueven las máximas, mañana perdemos entre 1 y 3 grados en las temperaturas máximas, sobre todo hacia el centro y en el oriente, también en algunos puntos del suroccidente, pero apenas lo vamos a notar, va a ser un día de temperaturas de 22, 23, 24 grados máximas que se van a mover en estos valores, y el miércoles y así, empujadas por el viento de componentes suroeste, subirán las máximas hasta 5 o 6, y en algún sitio 7 grados, volveremos a estar cerca de los 25 grados en las primeras horas de la tarde, de un momento parece que la semana empieza con mucho, mucho sol a pesar de esas 4 nubes de mañana. Claro, dices que mañana es el día con más nubes y a pesar de eso va a ser un día soleado, el de la semana, entonces el resto de la semana, lógicamente ya me vas a decir que va a hacer sol, no se vislumbra ni un poquito de lluvia. Nada de nada de nada, podríamos completar los 7 días de la semana, primera semana completa de otoño sin precipitaciones, sí parece que seguimos con sol, en general los modelos meteorológicos nos hablan de una semana fantástica, de ambiente rotundamente soleado, una semana, pues como le venimos llamando en los últimos años, a esos primeros días del otoño que se parecen a un día de verano, semana de veroño en Asturias, con un jueves, un viernes, un sábado y un domingo con ambiente soleado. El jueves con cielo despejado y después de que el miércoles suban las temperaturas por el viento del suroeste, volverán a subir las temperaturas el jueves. Hay un ligero descenso el viernes, pero después vuelven a subir de forma discreta el sábado y tocarán techo térmico de la semana a las máximas en la jornada del domingo. El fin de semana viene también radiante, una secuencia de muchos días, en este caso cuatro, pero vendremos de días de sol también, muchos días de ambiente estable y soleado. Para que entendamos mucho mejor qué es lo que va a pasar con los termómetros, hemos elegido un ejemplo, Santullano, capital de Les Regueres. Así se van a comportar las temperaturas máximas en los próximos días. Jueves 27 grados. El viernes llegaremos hasta los 25 grados, ese ligero descenso térmico al que antes hacíamos mención. Vuelven a subir las temperaturas el sábado y a colocarse de nuevo en los 27 grados para llegar hasta los 29 grados en el último día de la semana. Podríamos ver algún termómetro marcando los 30 grados en Asturias el próximo domingo. Son temperaturas muy altas para estos primeros días del otoño, así que bueno, parece que empezamos el otoño con condiciones de verano, parece que esta semana viene con mucho sol y temperaturas altas. Embranín de San Miguel. Totalmente. El viernes es San Miguel. 29. Exactamente. Lo sabré yo. Venga.